muy buenas a todos chicos soy jonah ricudo y hoy os traigo un nuevo vídeo donde vamos a hablar de algunas cosas que me habéis pedido que hablara como por ejemplo el van guabe de acuerdo así que mientras hago dunjón vamos hablando de acuerdo vamos allá bien me habéis preguntado que qué era lo que yo opinaba sobre el van guabe han habido dos olas de baneo de acuerdo lo que yo opino de acuerdo quizás a lo mejor algunos os choque de acuerdo pero yo opino que son unos baneos completamente merecidos por boteo o sea yo estoy en contra de que se utilicen bots para farmear teras y teras y teras mientras uno está afectada sin jugar al juego de acuerdo lo veo poco ilícito de ahora sin que yo pues por ejemplo pues estoy a favor de estos baneos ya que ayudan a que las economías del juego y el nivel del juego esté equivalente de acuerdo de esta manera pues no habrán 800 playas con omega mon x y cosas así de acuerdo ya que precisamente son esos playas los que utilizaban bot de acuerdo no sé si les habrán conseguido pillar a todos pero creo que han baneado permanentemente a más de mil cuentas en total de acuerdo han habido unas de quinientas noventa y pico y otra de algo similar de acuerdo de unas trescientas cosas así de acuerdo así que yo os recomiendo que reviséis la lista de baneados porque seguramente quizás alguno de vuestros amigos habrá sido baneado permanentemente luego que más nuevos eventos que van a llegar bueno sobre los eventos nuevos que van a llegar la verdad es que no sé mucho pero lo que sí que sé que va a llegar es la la dilución x de de hackmon con su reading incluido de acuerdo y bueno ya sabéis o sea llegar a su x y será con una nueva tipo de box de acuerdo como la de magnamón etcétera de acuerdo o sea será en una box diferente no vendrá en una que estén muchos globales ni nada luego pues el rebalanceo de las jugres está ya casi al caer de acuerdo que más las nuevas dunjon de acuerdo y lo demás pues seguramente en la en cuanto salga en el coreano porque en el coreano aún no son rebalanceadas y rebalanceadas y rebalanceadas y bueno retoqueteadas y bueno retoqueteadas de acuerdo updateadas a 2020 por así decirlo de acuerdo en cuanto a premios etcétera pues también van a venir dentro de nada o sea seguramente ya la siguiente o sea en la siguiente mantención de acuerdo veremos las nuevas dunjon de acuerdo y lo demás pues seguramente en la en cuanto salga en el coreano porque en el coreano aún no ha salido entonces como en el coreano aún no ha salido hasta que no salga pues no lo podremos ver pero las dunjon sí que las veremos y que más que más a ver déjame que me acuerde de todo si con el evento está el 50% de acuerdo a todos aquellos que no tengáis o me amó la teresa que es el digimon que estoy utilizando ahora mismo os recomiendo mucho que los hagáis porque es un digimon que ahora mismo pues está con todo a la mitad de precio chicos o sea vamos a hacer un rápido de revivo de acuerdo y mirad mirad o sea es que esto es gloria bendita de acuerdo vamos aquí crees galurumon 35 croons blitz bueno blitz y raymon 35 con los total 70 croons lo que antes nos costaba un solo djf ahora nos cuesta los dos de acuerdo y si vamos a en evolution si queremos comprar el objeto de evolución nos cuesta 25 croons en total por 10 euros tenemos a esta gran pedazo de joggers chicos o sea os lo recomiendo muchísimo y a mi colega álex que quería sacar arma gemón te recomiendo que lo cojas ya antes de que salga el 50 por ciento porque ahora podemos obtener por 25 croons cada uno de esto de acuerdo por lo tanto con 20 pavos creo que se pueden obtener no con 20 no con 10 pavos con 10 pavos podemos sacar arma gemón de acuerdo o sea también está muy de maravilla por ejemplo también imperial ramón paladín si no podemos obtener o por supuestísimo no podemos obtener alfamón oryuken x os recomiendo muchísimo que saquéis a imperial ramón paladín modo joggers de acuerdo mirad cada anillo por 20 croons o sea son total de 40 croons más los dios ya sabéis 70 más 40 que son 10 euros con un euro o sea 11 euros de acuerdo con 11 euros lo tenemos y es otra pedazo de gran bestia de dios de acuerdo una súper bestia de acuerdo que como repito si no tenemos alfamón oryuken x imperial ramón paladín joggers es la mejor joggers de acuerdo obviamente sin contar a omegamón x o sea pero si no tenemos a omegamón x ni alfamón y a oryuken x la mejor opción como vacuna es imperial ramón paladín joggers de acuerdo y en tercer lugar bueno en cuarto lugar ya sería la de valquirmón de acuerdo pero eso ya entraríamos a a como se dice a gustos de acuerdo ya que es un dión que no es vacuna luz sino que es vacuna y hielo pero bueno tenemos una cierta ventaja en la de chong un gracias a ese diálogo de acuerdo así que todo sea bastante bienvenido y por supuesto también es tipo vacuna me gustaría poder deciros que cogierais a mastemón pero como mastemón no está disponible pues no se puede obtener y que más para terminar para terminar no sé no me acuerdo ahora mismo pero bueno cuando me acuerde en el siguiente vídeo os lo haré saber tal vez me habéis estado preguntando bueno más que preguntando y diciéndome algunas cosillas vale hay algunos como decirlo algunas personas de acuerdo que que se dedican pues bueno a postear payasadas de acuerdo no sé si os lo dije payasadas como que sus belcemón son más fuertes con alfamón oryukenegis de acuerdo bueno super chorradas de acuerdo solo digo para la gente para este tipo de gente que mis vídeos y luego solamente dice que son una mierda de acuerdo o sea pues pues no los veáis de acuerdo o sea son una mierda pues bueno pues simplemente pues no los veáis o sea a mí no me importa yo lo hago esto porque a mí me gusta subir digimon de acuerdo me gusta subir mis opiniones en mis estadísticas mis modos de jugar de acuerdo que yo creo que son muy óptimos para todo el mundo de acuerdo y sobre todo soy muy honesto con todos los demás no tengo ningún problema en aceptar cuando digimon es más fuerte que otro pero cuando un digimon es más débil que otro pues tampoco tengo compasión es por ejemplo a mí susanomon es de mis favoritos tengo incluso la figura transformable de acuerdo es de mis favoritos pero sin embargo pues ya no la uso porque no la uso por muy simple es más débil es más débil no me salga cuenta tener al equipo por mí mi favorito que sea si yo quiero estar top de acuerdo y vosotros queréis estar top pues vais a hacer cosas de gente top de acuerdo o sea no podemos ser top con un belzemon de acuerdo o sea quiero que os metáis esto en la cabeza o sea me da igual que puedas o sea reencarnar a belzemon de acuerdo para agilizarle mejor el hp que si gana algo más de ataque que si le podamos meter 800 memory skills o sea es que da igual o sea al fin y al cabo toda la porquería que tú le metes a un digimon de acuerdo que no es tan nivel del otro digimon te va a salir muy poco rentable o sea todo vas a invertir en un belzemon lo puedes invertir en una yogre es mucho más poderosa y no necesitas ir tan cargado de bufos a cualquier dungeon a la que vayas y por supuestísimo sin asegurarte de que no vas a tener ni la victoria ya que como ya sabéis chicos para vencer a muchos de los bosses necesitamos mucho más de 20k de hp ya que nos golpean pues skills de 25k 30k 40k etcétera de acuerdo de hecho yo antes estaba haciendo baijumon y me ha pegado con un skill me ha pegado 87.000 la vida pues he muerto pues con un belzemon pues mueres igual también de acuerdo en ese caso pero con un belzemon no llegas a baijumon a no sé qué veas exageradamente dopado y pues con un omegamon alter ese u otro a bus mode de acuerdo otra yo espero más o sea más más débil también podemos llegar de acuerdo pero sin embargo con belzemon pues no y a mí me sale mal porque belzemon también es uno de mis dimons favoritos pero yo ya no lo uso y lo tengo desde el la primera vez que salió o sea cuando salió en octubre para halloween en en qué año fue eso es que fue la cata pum veras o cuando salió dimos masters después de la closet beta al mes vino halloween y en el mes de halloween yo me conseguí mi gorro permanente de solmón de acuerdo el mío es permanente el del resto de seres mortales no lo es les dura días el mío es permanente también tengo trajes de ese permanente permanente de acuerdo porque fui el ganador de la closet beta y pues cuando salió belzemon pues yo fui de los primeros que se lo compró me lo compré le compré la moto y desde entonces que lo fui subiendo poquito a poquito sufriendo porque además belzemon cuando salió era una reverenda porquería chicos o sea literalmente una reverenda porquería o sea yo me acuerdo que tenía mira una porquería de ataque y el ataque speed siquiera como el de ahora pero claro como no existía los clones no podíamos colonar ni el crítica ni nada de acuerdo por lo tanto pues belzemon era pues una basura porque encima los los skills que tenía era en los más débiles de todo el juego o sea ya eran malísimos los skills y los stats de los principales para entonces porque eran los peores digamos que realmente podías tener de acuerdo bueno a excepción de mira llegao como de acuerdo mira llegao como un boost mode eran la mejor boost mode que había en el juego porque era de tipo data y para farmear las cartas de nivel 6 cuando salieron era el mejor porque tenía un ataque de 4.000 o sea era una una brutalidad hay de 4.000 de mil y de mil y pico o dos mil o algo así tardaba cuatro segundos de acuerdo pero pegabas una exageración o sea era lo mejor que existía tanto mira llegao como fujimón y como kuzu jamón kuzu jamón pues si no tienes al principal de data pues al tener a kuzu jamón pues te regalabas y luego como vacuna exageradamente rotísimo pues teníamos a fujimón luego lanzaron a omegamón de acuerdo pero igualmente omegamón pues o sea el daño que tenía fujimón era incluso superior que el que el de omegamón o sea para que veáis y bueno pues belzémón tenía no sé si me acuerdo bien pero el el skin bases de belzémón el f1 creo que era de 100 100 y algo y el f2 de 400 o 500 eran bajísimos eran unos skins horrendos pero malísimos es lo que yo os digo y yo aún así o sea yo no subía porque era uno de mis favoritos y hacía raids para matar al saber leomón que haya ahí en el refiner y tres o sea imaginaos íbamos ahí la gente con gran cuba la mons con belzémons íbamos a hacernos porque eran los únicos dimos de tipo virus que había aparte de metal de temón que hay metal de temón era el virus que había más poderosos a que tenía un f2 no mentira un f3 y un f4 de más de 2.000 o sea era una brutalidad o sea sí que es verdad que tiene un condón muy alto de acuerdo pero era lo mejor o sea tú utilizas un f3 o f4 d de metal de temón y partías el digimundo por la mitad que es el trueno negro este que lanza o sea era brutalísimo incluso yo me acuerdo que cuando salió la dark tower de acuerdo a menos que entraras dentro del área azul de acuerdo porque era diferente al que existe actualmente de acuerdo y cuando tú entrabas en esa zona que transformabas ahora casi todo el mapa es área azul sabéis y pues tienes que ir casi siempre de transformado de acuerdo y antes tampoco estaban los dj elementales de acuerdo para devolucionar y todo esto de acuerdo bueno tampoco existía la dungeon de kim era mona y por eso sí que tampoco pasaba nada pero nos veíamos obligados a levear con las rogis y yo me acuerdo que con el temón bueno con metal de temón exclusivamente poder podíamos utilizar sus skills desde fuera porque tienen un rango de distancia exageradísimo y como mataban de un golpe te ponías fuera del área azul elegías al dimon al que querías matar y lo matabas desde afuera y lo matabas de un hit en vez de tener que estar ahí sufriendo casi que para matar a esos dibujos pero era vamos brutalísimo pues como digo o sea yo cuando un dión es malo pues lo siento mucho es un diemon que es malo saber vez emón no es malo de acuerdo porque no sentido malo pero es malo comparado a otros y si podemos tener opciones más baratas como es por ejemplo omega monal teresa que es muchísimo más barato de obtener que un vez en un bus mode exageradamente topadísimo de acuerdo chicos o sea estamos hablando de un belzemon que sea tan fuerte o más fuerte que un alter ese pues para que eso sea así tenemos que tener memory skills que valen 200 tera para arriba de acuerdo y tener varios tener dos como mínimo el de virus ruler de acuerdo o el de darkness ruler o los dos más además uno de supo de acuerdo luego a pesar de todo esto luego también deberíamos de trascenderlo como hace mucha gente clonar lo perfecto y así ya podríamos llegar a tener un belzemon bastante equiparable a una yorkers luego ya para ser como un omega moral tds pues claro tendríamos que estar utilizando siempre absolutamente siempre books y pues si queremos ahorrar todos esos books para nuestro súper delimón definitivo y farmear la última de unión que es la que realmente requiere de ir exageradamente dopadísimo de acuerdo pues no podremos si cada vez que tenemos dos los gastamos en un belzemon de acuerdo porque encima o sea yo me había equivocado de acuerdo que esto me lo dijiste eso uno de vosotros que no era belzemon bus model que tenía el skill break sino el mega ya me lo empezaba a aparecer porque a mí ya me parecía que cuando utilizaba los skills no veía daño de acuerdo eso es muy importante para saber si un dimón tienes que el brico no es mientras están apareciendo números que tú estés utilizando pues un estilo veis que aquí siguen apareciendo eso es porque tienes que el break si no pues no aparecerían números mientras estás haciendo el estilo de acuerdo pues bueno yo me confundí no era la voz moda si no era la mega normal y con la mega normal al tener el skill break por supuestísimo ahí se nota mucho más y que supera por un por bastante poco a luz de monta tan moda de acuerdo que me gustaría volver a hacer una compartida de luz de monta tan moda sin utilizar skill break entre comillas porque no tiene de acuerdo y ver si de esta manera realmente consigue superar a luz de monta tan moda o no porque yo creo que realmente no lo supera de todas maneras benzemón con skill break de acuerdo lo supera por muy poco no estamos hablando de que lo supere ni tan siquiera ni por un minuto estamos hablando de segundos de unos 30 a 40 segundos de acuerdo que no llega ni al minuto por lo tanto yo creo que el gran hp y defensa que te otorga luz de monta tan moda pues pienso yo que hay ganas más de acuerdo pero es todo como ya os digo también depende de vuestros gustos de acuerdo aquí yo sí que os digo que si os gusta más bercemon que luz de monta tan moda que te at x mon x de acuerdo pues sí o sea utilizar el que a vosotros lo más nos guste entre estas bus moda es pero si tenemos que elegir entre yo voy a dar estas opciones entre veces bueno o sea entre estas bus moda es benzemon bueno o sea en este caso mega de acuerdo pero entre benzemon de acuerdo lucemón satán moda o larva o lucemón normal de acuerdo ideal x mon x de acuerdo entre entre esas tres bus moda es la que más nos gusta a nosotros de acuerdo y si la tenemos que comparar entre omega mon alter ese o por ejemplo qué sé yo arma gemón extreme de acuerdo pues no tienen comparación de acuerdo o sea antes que esos digamos tenerlos exageradamente súper topados pues yo tendría por ejemplo a arma gemón como ya lo tengo y también como tengo a omega mon alter ese que es superior a arma gemón sin embargo por ejemplo habéis preguntado la utilidad entre arma gemón y alter ese ambos son muy buenos sí que es verdad que omega mon alter es el superior arma gemón de acuerdo pero arma gemón tiene la versatilidad de seruca y al seruca nos puede servir en distintos sitios para no tener que estar cambiando de digimon y además es sólo un solo slot de acuerdo nada sin que ahí pues queda vuestra elección a vuestra elección de acuerdo eso sería en en parte a omega mon alter ese con arma gemón ahí ya es como digo a vuestro criterio el que más os guste el que más beneficios creéis que os puede aportar y bueno a ver para terminar para terminar bueno así como se está diciendo o sea cada uno pues si tenemos que elegir entre busmones que nos gustan y tal pues por supuesto podemos escoger perfectamente a ver si mon y ya está sin ningún problema solamente que si queremos hacer dungeon stop pues yo por ejemplo pues como ya sabéis pues utilizo a omega mon alter ese o incluso arma gemón de acuerdo luego si es una dungeon de tipo virus pues obviamente la mejor yo crees vacuna que tengamos y si no tenemos ninguna yo crees vacuna porque no hemos podido tener ninguno de acuerdo pues busmodes vacuna tipo luz de acuerdo que de esas hay un montón y todas pues dan muy muy buen beneficio ahora tienen muy buenos stats como por ejemplo o fanny mon a lo mismo está bastante top e incluso imperial a la bomba de inmode sin ser la línea de yogures también es bastante poderoso y esos pues serían los más fuertes dentro del tipo vacuna busmode ahí mono caigo si hubiera algún otro pero en si no me equivoco esos dos creo que eran los más top y bueno matamos a baijumón y nos despediremos vamos a partirle bien como van a ver por eso con omega mon alter ese es que no le falta ni que destruyamos las torretas como podéis ver o sea Por eso os digo que es que no tiene ni comparación Y muertos Y bueno pues hasta aquí sería el vídeo de hoy Así que bueno si os ha gustado esta pequeña Introducción a lo que se va a venir al juego Pequeñas explicaciones que hemos dado Dadle a like, comentad lo que os ha parecido Contenido que queráis que traiga al juego Si queréis algún otro versus Con el demon que vosotros me propongáis En teoría los tengo todos Bueno aceptado algunos pero bueno Los que ahora mismo no tengo porque me los he comido literal De acuerdo No creo que esos me los vayáis a pedir Si no pues se sacan De acuerdo se sacan en un momentito Aunque sean 4 de 5 Que eso es mucho más fácil Y haríamos pues así los reviews y los versos De acuerdo Así que bueno dadle a like, comentad lo que os ha parecido Vuestras sugerencias Y compartidlo con vuestros amigos Que además por supuesto Ya vamos por casi los 120 suscriptores Así que bueno Mi enhorabuena a todos vosotros Que sois los que Me dais este apoyo De acuerdo Y bueno pues Un abrazo Y hasta otra Un abrazo Un abrazo Un abrazo